¡Suscríbete al canal! La organización que también usted representa va a presentar una denuncia nueva contra Pedro Chavarri. Mira, sucede lo siguiente, que en estas denuncias constitucionales en contra de Pedro Gonzalo Chavarri son por hechos que ya sucedieron y que fueron en su momento materia de una denuncia que se ha debatido ayer y ha sido archivada. Los nuevos hechos no se pueden incorporar en la misma denuncia porque es una denuncia que precluye. O sea, en el momento que se hace la denuncia por hechos no pueden agregarse en hechos nuevos. No es una investigación en curso. Nosotros sí creemos que el señor Pedro Gonzalo Chavarri no tiene la idoneidad ni las cualidades para ejercer un cargo de fiscal de la nación. Que en el sistema de justicia peruano, tanto los jueces como los fiscales tienen que tener una legitimidad y una transparencia en su comportamiento. Cuando eso no existe, se debilita el Estado. Y eso es lo que se juzga en el Congreso de la República. No se ha votado ayer si son culpables o no penalmente. Se ha votado si es que procede... ¿Esa va a ser la argumentación de una nueva denuncia? ¿Que no hay confianza en Chavarri? Porque es lo que ha dicho 150 veces Cheput y ustedes, los representantes de Nuevo Perú, de Frente Amplio y de Peruanos por el Cambio ayer. Y no ha sido válida esa argumentación porque es muy general y es muy gaseosa. O sea, habría que poner exactamente las razones por las que esa confianza se ven debilitadas o dinamitadas por la propia acción del señor Chavarri. Aparentemente, digamos, el concepto es medio difuso porque es un problema político. Finalmente, digamos, quien decide son los votos. Los votos de los congresistas en la comisión permanente, en la comisión de acusiones constitucionales o en el pleno. Es una decisión política. O sea, es diferente a las responsabilidades del comportamiento ético que lo ve la comisión de ética y es diferente a las responsabilidades penales. Donde hay que hacer un antejuicio. Donde hay que hacer un antejuicio. Sí, pero ¿ustedes presentan o no una nueva acusación? Nosotros vamos a presentar una nueva, lo más probable, porque todavía no tenemos la decisión colectiva. Ok, no hay decisión de presentar, están evaluando. Hoy día lo vamos a evaluar en horas de la tarde. ¿Sobre qué base evaluarían? ¿Qué nuevos argumentos hay para poder pedir esa, hacer esa acusación constitucional contra Pedro Gonzalo Chávez? Bueno, salvado ayer por el APRA y el fujimorismo. O sea, hay que ser concretitos. APRA y fujimorismo. Ahí sí, APRO fujimorismo salva a Becerril. APRO fujimorismo salva y blinda a Pedro Gonzalo Chávez. Ahí sí eso es verdad. Pero no es verdad que el APRA y el fujimorismo está pidiendo que se vaya el señor en un afán absolutamente casi macartista de llevarle al fiscal José Domingo Pérez. Porque ahí hay voto del pepecaucismo con el señor Cheput, ¿no? Bueno, pero en el caso, digamos, de la citación que hacen al fiscal José Pérez, mi opinión, digamos, equivocadamente lo han citado, pero están en su derecho y quieren escuchar lo que lo escuchen. Y el señor José Domingo Pérez sabrá explicar por qué utilizó... Sí, pero a lo que yo voy es que hay cosas que no son justas o no son reales. Por ejemplo, en ese debate del festín de trámites, ¿no? Para el tema de la ley. ¿Por qué ustedes no son igual de firmes con Richard Acuña? Lo que es más, a mí me parece chistoso ver en la sesión la contundencia de la señora Montenero, el debate del señor Vázquez, la postura molesta, inquietante, de fustigación del señor Narváez. Cuando eso se validó por una firma del señor Acuña, y el señor Acuña no es ni aprista ni fujimorista, es apepista y es por su firma que termina validándose el inicio y este señor no responde nada y ayer dice que conversa con el señor Vázquez y le ha respondido, sí, yo firmé. Ah, ya, entonces está bien. Mira, o sea, ese es un comportamiento político también. O sea, no habría cometido ningún delito el señor César Acuña de haber firmado o no. Y si es que está convalidando una firma que la habría autorizado por teléfono, como se sumorea por ahí, también está en su derecho. Él asumirá las responsabilidades políticas de esa decisión. O sea, que es diferente, digamos, a la comisión de un delito. Entonces yo creo que todavía hay cosas pendientes en el Congreso y lo bueno es esta coyuntura que hay un desconcierto general, hay un todo contra todos. Creo que hay que preservar el orden constitucional para que haya mutua fiscalización y controles entre los organismos del Estado. Bueno, una pregunta, ¿qué pasó con la denuncia constitucional o la acusación constitucional presentada por el procurador Amado Enco el 1 o el 2 de octubre? Amado Enco, el procurador general de la República, el procurador de anticorrupción, plantea hasta tres delitos contra Pedro González Chávez y lo ha presentado al Congreso de la República. ¿Qué hay de esa acusación? Mire, yo creo que es una responsabilidad que tendría que explicar la Fuerza Popular que tiene la mayoría de las presidencias y la absoluta mayoría en todas las comisiones del Congreso porque así fue el mandato del resultado electoral. Ellos han dado trámite a algunas acusaciones con absoluta rapidez, que me parece bien, pero han dado otros trámites con absoluta lentitud, lo cual me parece mal, porque la justicia debe ser igual para todos. Pero ¿por qué nadie habla de esa acusación? ¿Por qué la izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio, PP Causismo, APP? No dicen nada de esa acusación. Bueno, esos son los elementos que hay que ver, digamos, en este ajedrez que hay que armar, porque son un conjunto de hechos y circunstancias que hay que asumir. Porque el señor Cheput nunca acusó o nunca expuso posibilidad de delito, pero el procurador anticorrupción, que representa al Estado en la lucha anticorrupción, establece una acusación en la que pone hasta tres delitos contra Pedro Gonzalo Chávarre, incluso en la pertenencia a organización criminal basada en el informe de las dos fiscales valientes del Callao. Digo, ¿por qué si eso está tan bien sustentado, tan mejor sustentado, y por un personaje y actor que no es político? Porque yo no puedo decir que Amado Enco responde a posición de izquierda como usted, o a posición de oficialista como el señor Cheput. Este es un hombre cuya función es defender al Estado de todos estos gáster de la corrupción en el Perú en general y que hace una argumentación respecto a la posibilidad de que el fiscal de la nación pertenezca a una organización criminal. Y eso está durmiendo el sueño de los justos, según tengo yo entendido en el Congreso. Mire, las responsabilidades penales, o sea, la comisión de delitos, tienen que ser plenamente probados y la única institución que está a cargo de la denuncia y la única institución que finalmente puede acusar es el Ministerio Público. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que resuelve si uno es culpable o no en definitiva. Sí, pero está esperando. Está esperando el Procurador que usted le levante por la inmunidad, que pase el tema de la, ¿cómo se llama? del antejuicio. Pero en ese caso... ¿Por qué no entra en el antejuicio ese tema? Esa es la pregunta. ¿Por qué no entra? Hay que exigir que ese y otros casos entren en el antejuicio, el levantamiento de la inmunidad, en la protección, en la autorización para que lo procese. Lo que se ha votado el día de ayer es una decisión política absolutamente equivocada, porque lo que se ha visto ayer era si es que el señor Pedro Gonzalo Chávarri o el señor Héctor Besterril tenían o no las cualidades para ejercer el cargo que están ejerciendo. Y en el sistema de justicia se requiere absoluta transparencia y se requiere confianza en la población. Porque un Estado que tiene jueces y fiscales que no gozan de la confianza de la población y la población no les deposita la suficiente legitimidad es un Estado que no camina. Eso es lo que se ha visto ayer. O sea, no hemos votado si es inocente o no. Ustedes nunca van a votar si son inocentes o no en ningún tipo de circunstancia. Lo que sí podemos hacer es autorizar a los investidos. Pero lo que yo digo es si yo tengo la acusación constitucional para el tema del juicio político por infracción a la Constitución de Cheput, que termina siendo importante pero genérico, y tengo aquí una acusación constitucional en materia de antejuicio por presumiblemente haber perpetrado delitos y se necesita el juicio correspondiente en el Ministerio Público del Procurador, yo le daría más importancia a esto. Entonces digo yo, que la oposición no se ha dado cuenta. Pero quien pone la agenda es la mayoría. Pero hay que exigir, ¿no? Sí, vamos a exigir. O sea, creo que hay un montón de cosas que no se han hecho y ciertamente digamos... Yo ayer le he tenido a Jorge Castro, un hombre de izquierda, lo que ha señalado, y ha dicho que la verdad es que lo que percibe en Nuevo Perú y en el Frente Amplio no es una lucha real contra la corrupción porque es una defensa. O sea, que ustedes luchan contra la corrupción de los 90, pero no luchan contra la corrupción de los 2000, que no le tocan a Humala, que no le tocan a PPK, que no le tocan a PPK... ¿cómo se llama? A Alejandro Toledo. Ha sido duro, muy duro. Bueno, Jorge Castro, digamos, tiene una posición en este momento fujimorista 100%. O sea, él responde... ¿Para usted es fujimorista? En su comportamiento político, sí. Sí. Pero digamos que ya... No solo... Vamos a escuchar lo que ha dicho ayer. Vamos a escuchar lo que ha dicho ayer. A ver, Tania, adelante. El Frente Amplio, lo que has venido defendiendo es, en este momento, Arana ha venido defendiendo la participación, por lo menos dentro de lo que me consta, porque hoy es como quien dice, ver para creer, decía Santo Tomás de Aquino, y nosotros hoy estamos en esa tarea. El caso concreto de Arana defendió la posición de Pablo Sánchez, que todo el mundo ahora se da cuenta que nunca investigó nada del caso de Lava Jato, ¿no es cierto? Y que lo hemos comentado contigo hasta la necesidad. Por eso, pues, el Frente Amplio defiende la corrupción de los 2000 en adelante. Así es, es parte de ellos. Sí, Arana. Pero particularmente... Y Nuevo Perú con Glaube, con Huilcar... Lógicamente, porque... Con Danmer, también defiende la corrupción. ¿Por qué defienden eso? ¿Por qué defienden eso? No, pero primero concluyamos. Defiende el Frente Amplio y Nuevo Perú defiende la corrupción de Toledo, de PPK, ¿ok? Exactamente. Ah, ok. Fuerte. Bueno, fuerte... ¿Es un hombre de izquierda? ¿O no? No, yo creo que no es de izquierda. O sea, digamos, si vemos su trayectoria política, trayectoria política, no vamos a ver cuestiones personales o no, no ha sido un hombre de izquierda. ¿Cómo llega el Frente Amplio? Bueno, eso, el Frente Amplio, como su nombre lo indica, es un frente que tenía varias agrupaciones a su interior e invitó también a varios independientes. Los tagneños siempre tuvieron una controversia respecto a la candidatura de Jorge Castro, que lo saludarán allá. Pero desde mi punto de vista, Jorge Castro... ¿Se presta para intereses del fujimorismo hoy, Jorge Castro? Yo sí creo que representa intereses del fujimorismo. ¿Está haciendo pared con el fujimorismo? Yo creo que es parte del fujimorismo, es parte. O sea, es una pieza más en todo este tingado que hay en el Congreso, ¿no? Muy bien. Congresista Quintanilla, le agradezco muchísimo y le dejo la sugerencia, revisen la acusación constitucional del procurador. Voy a tomar en cuenta en París se muy pertinente. Lo del procurador es absolutamente contundente y la verdad es que, insisto, el procurador me saca del escenario político. O sea, yo no puedo argumentar es que eso es un problema del odio de la izquierda al fujimorismo o a Chávarre, porque no hay ese argumento. No puedo decir es el tema del oficialismo que están defendiendo a Vizcarra, porque el señor Enco se ha mostrado realmente bastante independiente en su labor y ha sido realmente muy prolijo y está presentado en denuncias desde el 1 o 2 de octubre que creo que debería merecer atención en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Nos vamos a la pausa, retornamos, estamos en exitosa la radio y la televisión del Perú. Y la televisión del Perú Gracias.